En muchas ocasiones las cosas no son como nos las han contado. O lo son, pero se pierden por el camino detalles importantes. Y eso es lo que ha ocurrido con la verdadera historia de Jesús de Nazaret. Porque el Jesús que conoces, el que aparece en los Evangelios, realizó prodigios que en su más tierna infancia atemorizaron a sus padres. Son historias impactantes que la Iglesia, en su momento, trató de eliminar y silenciar para siempre. Los Evangelios apócrifos son aquellos libros escritos en los primeros años del cristianismo que hablan de la vida de Jesús, pero que fueron rechazados por las autoridades religiosas para que no formaran parte de la Biblia. ¿Por qué? La razón es sencilla. Se alejan de la figura de Jesús que han tratado de perpetuar durante más de dos mil años. Jesús de Nazaret no solo fue un predicador del mensaje de Dios, también fue un mago y sanador que realizó prodigios a lo largo de toda su vida. Me llamo Lourdes Gómez y soy periodista y escritora. Llevo más de quince años investigando los misterios de nuestro mundo y hoy os voy a hablar de los pasajes perdidos de la vida de Jesús que he encontrado en los Evangelios apócrifos, esos que las élites religiosas de nuestro tiempo no quieren que conozcas. ¡Gracias! ¡Gracias!